Desaparecer la rotonda Pérez Ugevich acá en Santiago, aunque no lo crea, esto va a ser realidad y se enmarca dentro del gran plan Santiago 2.0 que en los próximos años también contempla la puesta en marcha de las líneas 3 y 6 del metro. Pasa el tiempo y Santiago siente cada día más las exigencias de 5 millones de habitantes que creen merecer una mejor calidad de vida. Y cómo no, si las congestiones viales y los colapsos de la locomoción colectiva no hacen más que darles la razón. Es precisamente el objetivo del denominado plan Santiago 2.0. Sus obras comenzaron hace un año y este sábado se dio el vamos a la segunda etapa correspondiente a una nada escueta intervención vial en el sector oriente de la región metropolitana. Son específicos tres las obras de mayor impacto. Una contempla nada menos que la construcción de un túnel bajo la avenida Kennedy con el objetivo de que la circulación de vehículos de poniente a oriente se haga subterránea en el tramo comprendido entre la rotonda Pérez Sujovich y Américo Vespucio. Con este proyecto se están haciendo una segregación de lo que es la vialidad de autopista con respecto a lo que es la vialidad local. Por eso en superficie van a quedar cinco pistas, tres que van a ser para tránsito de alta velocidad y dos que van a ser para la vialidad local. Asimismo, la nueva costanera sur contempla la construcción de tres pistas por sentido entre avenida Tajamar y Los Aldes y dos pistas por sentido entre esta misma y calle Isabel Montt. Pero no es todo. Seguro el cambio más impactante será la eliminación de la tradicional rotonda Pérez Sujovich con el fin de darle continuidad a la avenida Vitacura. Sencillamente las proyecciones le auguraban un futuro poco alentador para los automovilistas. Se verá aún más congestionada cuando se incorporen los cerca de 23.000 nuevos estacionamientos que consideran proyectos inmobiliarios que ya están construidos, como el proyecto Costanera Center. Son dos millones de personas que van a verse beneficiadas por esta obra y por lo tanto esta obra significa un mejoramiento en la calidad de vida de las personas de nuestra capital. Y no son las únicas. La construcción de las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago pretende sumarse a un plan que apuesta también por un transporte público mucho más eficiente, con 37 nuevos kilómetros de red, 28 estaciones y 11 comunas beneficiadas. Aire acondicionado, frecuencia, regularidad, puntualidad, todos elementos que son críticos a la obra del transporte se ha puesto con especial énfasis en aquellas comunas que más lo necesitaban. Afuera de este gran plan Santiago 2.0 no se puede dejar la remodelación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, que pretende acoger un flujo de 30 millones de pasajeros al año. Es sin duda Nuevo Santiago, ese que se proyecta mucho más moderno y comprometedores estándares de vida para sus habitantes.